Claudia y Stephanie Bird, dos hermanas chilenas, crearon Bat Sisters, un emprendimiento textil inspirado en la naturaleza, y en diálogo con Valora Analytic explican cómo están llegando a varios rincones del mundo con sus diseños exclusivos. Bueno, Bat Sisters es una empresa familiar, se creó porque somos una familia de artistas, venimos del sur de Chile, donde vivimos rodeados de la naturaleza y del arte, teníamos un taller en la casa, lo sigo teniendo, donde pintamos, yo trabajo en arte también, y de ahí surgió la idea de Stephanie de tener una línea de ropa, de ropa que tuviera este sello de arte que fuera pintado por nosotras, que tuviera un sello único. De ahí surge la idea de Bat Sisters, nace desde su comienzo pensado en esto de unir el arte con las telas, que hace unos par de años atrás no se imaginaba uno poder producir y poder pintar a mano y después pasarlo a una tela. De ahí nace. No nos dimos cuenta y fuimos uniendo a esta, a todo lo que se conjugaba en nuestra casa, en el fondo, que era vivir en la naturaleza, nos inspiramos en ella, unir el arte con la moda y así darle un valor agregado a la moda. Porque inspirarse en temas como la naturaleza. Bueno, nos inspiramos también en las mujeres, en grandes mujeres como de la historia, la primera colección que hicimos cuando comenzamos a hacer prendas de Ezea se llama Etnia Sagrada, y estaba inspirada en distintas etnias latinoamericanas, peruana, mapuche, México, y dentro de ellas nos inspiramos mucho en Fría Carlos, que era una mujer artista, que era muy destacada también por su forma de vestir y todo. Entonces, es como un conjunto de cosas, lo que pasa es que somos muy amantes de la naturaleza, de todo el planeta, de la inteligencia que hay, que funciona, cómo funcionan todas las cosas, entonces, y vivíamos en un lugar que estábamos rodeados de mucha naturaleza, y hay mucho que mostrar. Tuvimos otra colección que fue inspirada en el sur de Chile y en la Patagonia, y se dibujaron todas las flores de la Patagonia y los animales, todas las flores y faunas. Entonces, sí, como que tendemos a pintar muchas flores. Y eso también viene desde el inicio, si tú vives rodeado, vives en un campo, y desde muy pequeña estás en el jardín todo el tiempo, a pies descalzos, respirando el aire puro, y interactuando con la naturaleza, con los bichitos, y con la miel, con los árboles, las abejas, todo eso. Eso después, obviamente tú lo trasladas a la tela, lo quieres transmitir, lo quieres pintar, es como que sale algo natural de ahí, como no pensado. Bad Sisters nace en 2017. ¿Cuál creen ustedes que es ese toque secreto que tienen, o que ha tenido hasta el momento el emprendimiento para haber llegado hasta este punto? En realidad, a ver, nosotros nacimos mucho antes, pero siempre fue, fue como todo el camino anterior fue experimentar. En Chile hay pocas, muy pocas herramientas para los diseñadores, hasta el día de hoy siguen habiendo pocas, pero en ese entonces había muchas menos, sobre todo para lo que estábamos haciendo nosotros, entonces partimos con técnicas que acá no se conocían, que no se hacían, y en el 2016 logramos dar el paso a poder estampar la CEA, que hasta el día de hoy acá no se puede hacer. Y ese fue como el boom, el minuto en que hicimos un desfile, mostramos esa colección, y como que llamó mucho la atención, porque los diseños eran pintados a mano, pero también, bueno, yo creo que fue un conjunto de cosas. Y nos invitaron por primera vez a ir a París. Pero todo ese trayecto que hubo antes fue un trayecto que fue de experimentar, y también como de boca a boca, y también a través de las redes sociales se fue generando este boca a boca, y se fue a dar a conocer la marca. Hacíamos pequeños eventos, y la gente iba porque, por redes sociales, en ese minuto Facebook, se iba moviendo el tema, y se empezó a dar a conocer, pero muy a poquito y muy orgánicamente. Y en el 2016 como que fue más así como muchas entrevistas, invitaciones y cosas así. Bueno, ahora nos gustaría saber, en este momento, ¿a dónde está llegando Bad Sisters? Hoy, bueno, estamos con nuestra tienda online acá en Chile, y estamos comenzando un showroom en Nueva York, y estábamos en Miami también. Así que de a poco estamos como comenzando a salir, estamos con un ofrecimiento también de un showroom en Los Ángeles, que todavía no hemos cerrado nada, pero ya estamos saliendo al mundo. Bueno, y antes de la pandemia, ¿te acuerdas que nos invitaron también a un showroom en Colombia? Ah, también, también, también. Sí, estuvimos a punto de ponernos, pero no se concretó nada. Justo vino la pandemia. Claro, estuvimos dos años encerrados, y ahí no pudimos hacer nada. ¿Qué papel han jugado las redes sociales de Meta en la evolución de Bad Sisters? Han sido fundamentales, o sea, yo creo que sin las redes sociales habría sido muy difícil vender y mostrarnos. Creo que ha sido un apoyo, o sea, 100%. Desde el comienzo, yo creo que partió algo sin darnos cuenta, porque claro, partió como uno dice, una red social para ser amigos, etcétera, pero con el tiempo nos estuvimos dando cuenta de la tremenda herramienta que es. Partimos con Facebook, luego cuando llegó Instagram, nos pusimos, pero, a publicar. En el fondo todo el contenido que hacíamos era para las redes sociales, porque llegar a una página web sin tener las redes sociales es muy difícil. Entonces, a través de la red social se puede crear una comunidad, nosotros la hemos creado orgánica. Y, claro, antes era más fácil que ahora, pero es fundamental, porque al día de hoy, el 90% de nuestras ventas llegan gracias a las redes sociales. Y muchas clientes que tenemos son de las redes sociales, que a veces ni siquiera conocemos, y nos dicen, oye, yo soy clienta de ustedes, les compro, no sé, un porcentaje de ropa importante, pero, personalmente, no las conocemos. Entonces, es una herramienta súper importante. Del 90% debe ser 70% de Instagram. Facebook, lo que pasa es que el contenido lo subimos a Instagram, se sube a Facebook, pero en Facebook es más comentarios, conversación con clientes, o con gente que nos sigue, o que conoce la marca. Con Instagram, a través de Instagram se generan muchísimas ventas, o se genera directamente el enlace a la página web. A través de historias, que es como la parte más, donde hay más cercanía en el fondo, porque ahí, no sé, subimos videos mostrando nosotras mismas las prendas, contando cómo las hicimos, ponemos los mismos links directos a la página web. Y WhatsApp Business, también lo usamos un montón, pero en el fondo, WhatsApp lo tenemos instalado, linkeado a la página web. Entonces, la mayoría de las personas que llegan a WhatsApp Business, es porque nos quieren hacer alguna pregunta, como, puedo pedir esta prenda, pero en otro estampado. Preguntas como más técnicas que nos van a tener en la página, específicas, claro. Entonces, nos las tienen en la página y nos escriben directamente al WhatsApp Business, o clientas que ya son de muchos años y que nos escriben directo porque tienen el número y saben perfecto con qué nada hablan y todo el tema. Y ya para ir finalizando, ¿cómo le sacan provecho ustedes a las herramientas que ofrece Meta para poder que su emprendimiento siga creciendo? Y en Instagram, bueno, en Instagram nosotros le sacamos muchísimo potencial porque ocupamos casi todas las herramientas. Por ejemplo, Reels, hacemos muchísimos Reels porque encontramos que es una manera, aparte de que llegamos a público nuevo, si se hacen virales los videos, la cantidad de gente que puede llegar a ver lo que tú haces y la manera de mostrarla es tan entretenida porque puedes mostrar proceso creativo, puedes mostrar cómo quedan puestas las prendas, nosotros hacemos unos videos que son como poniéndolos, armando los looks, entonces hay infinitas maneras de mostrar las cosas que para la gente, uno es más entretenido y también puede ver en vivo cómo se ve puesta la prenda, o cómo se hizo, cómo se dibujó, después cómo se estampó en la tela. Entonces, Reels para nosotros es una tremenda herramienta. Después los en vivos también, eso hacemos, tratamos de hacer una vez al mes o cada dos meses o algo así, porque también, ahí se genera conversación entretenida, nos preguntan cosas, nos probamos la ropa. Nos conocen mucho más. Nos conocen y se sienten identificadas con nosotras. Nos vemos el próximo video. Gracias.